Tengo un guino, una canturina que me divina, y si me pongo las pilas, no voy a separar dos días. Y ahora vamos, a levantar una flea, y ahora ya sale buena, me enumbe hasta las orejas. Y ahora, ya estaré en los dedos con el líquido, ahora sí voy a andar cuantadito, ya me quiero que te abrigo. Me he estado con el dedo, con un rato de buen chico, y la bata, a de tocar los bandidos, pa' que cantar. Me la paso mucho luego, la mañana se me viene. Me he estado con el dedo, con un rato de buen chico, y ahora ya sale buena, me voy a separar dos días. Me he estado con el dedo, con un rato de buen chico, y ahora ya sale buena, me voy a separar dos días. Me he estado con el dedo, con un rato de buen chico, y ahora ya sale buena, me voy a separar dos días. Me he estado con el dedo, con un rato de buen chico, y ahora ya sale buena, me voy a separar dos días. Me he estado con un rato de buen chico, y ahora ya sale buena, me voy a separar dos días.